¿Qué es la importancia de participar en un congreso internacional de investigación? La importancia de participar en un congreso internacional de investigación es que es una oportunidad magnífica de escuchar nuevas ideas, ideas que son estimulantes, una oportunidad de poder conversar con los ponentes. Es sumamente estimulante poder compartir con un grupo de personas, todos dedicados a la investigación, sus ideas y le va a permitir de esa manera refinarlas y poder alcanzar sus metas. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts yo soy hoy día profesor de física. Ese es mi cargo y ese es mi trabajo. Como profesor de física tengo que enseñar cursos de física tanto de pregrado como de posgrado y tengo que tener un programa de investigación dinámico enfocado en temas de avanzada. En tal caso para mí esto representa temas sobre la teoría de las supercuerdas. Mi nombre es Barton Suibach, soy profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts y voy a estar viniendo acá a la Universidad de Ciencias y Humanidades para la semana del 12 al 15 de noviembre participando y exponiendo en el congreso SHIRCON. Acá vamos a discutir temas de investigación básica y sus aplicaciones para la tecnología y para la ingeniería. Espero que estén acá presentes y los veo en noviembre.